Música Bueno, pues sí, creo que sí, porque al final el poder escoger cinco temas a lo largo de 43 años que he cumplido esta semana, además el miércoles no es fácil, pero bueno, y encima porque normalmente son más de cinco las que te gustan, pero creo que al final pensando mucho he llegado a escoger las que creo que representan un poco estos 43 años. Bueno, pues sí, yo sí la encuentro, al final yo creo que la música es arte, el fútbol muchas veces la gente piensa que no, pero también tiene una química especial, la música transmite sentimientos, te lleva a momentos bonitos, algunos más melancólicos, otros tristes incluso, pero el fútbol ocurre un poco igual, yo puedo y además hablo del momento actual en el que estamos, en el que las cosas son mágicas, fluyen, y las relaciones entre la gente que componemos el equipo son muy especiales, entonces la música a veces transmite sentimientos y yo creo que el fútbol también. Bueno, seguramente la influencia de mi padre, que fue un magnífico entrenador, murió cuando yo era relativamente joven, con 14 años, es una persona a la que tengo muy presente en mi vida prácticamente a diario, es que me da mucha energía para, en momentos del fútbol que he tenido complicados también, pues me transmite mucha ilusión y mucha fuerza, él era entrenador, yo creo que lo mamé de pequeñito, bueno, siempre quise dedicarme al deporte, estudié INEF, estudié Magisterio, aunque enseguida empecé a entrenar, empecé a entrenar muy joven, con 16 años, porque como jugador veía que no fluía la cosa y el fútbol siempre ha sido mi pasión, lo vi en casa y me gusta, no lo practiqué a nivel profesional, pero lo tenía presente prácticamente todos los días de mi vida, entonces lo decidí muy joven, con 16 años, tengo ahora 43, son muchos años dedicándome a ello y es lo que me llena, es lo que me gusta e incluso en una situación a lo mejor de no tanta profesionalidad lo disfruto si cabello. Bueno, pues un poco también por hilarlo con las preguntas, es una canción de Queen que se llama Soumas Go On, que es un poco, es mi grupo preferido, es mi artista preferido, creo que es un, siempre digo que me quedé con las ganas de haberlo podido ver en directo, tengo todos sus discos, tengo hasta un libro, es una persona, además, creo que a día de hoy sigue siendo un icono y la canción es porque significa un poco eso, el que la escribió cuando estaba ya enfermo, que a pesar de todo, a pesar de cuando te caes hay que levantarse y que el show debe siempre continuar, además lo aplico a todos los ámbitos de mi vida, lo aplico al profesional o al deportivo, en este caso lo aplico con los amigos, siempre lo digo, a veces como coletilla, cuando gente que no la ves mucho tiempo, harán fiestas, somos muy de juntarnos muchas veces los amigos y pasarlo bien y bueno, siempre lo asociamos un poco a eso, a que el show debe continuar y que siempre es, la vida es una función y que hay que vivirla y disfrutarla, interpretarla y no esperar a que se baje el telón y ya por desgracia, pues no podamos vivirla. Pues a lo mejor porque están recientes, pero el peor no hace mucho, mucho, yo decidí salir fuera de mi entorno, de mi estado de confort, como a veces decimos, dejando atrás muchas cosas, incluido a mi familia y a lo mejor teniéndola poco en cuenta, y poco en cuenta, perdón, y me tiré a una aventura que pensaba que podía ser el paraíso universal y lo pasé francamente mal, porque descubrí un poco, a lo mejor, el lado muy, 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 muy ingrato de cuando estás fuera de casa dándolo todo y que encima no te lo reconozcan. Y el feliz, pues estoy en un momento muy, muy, muy feliz que quizá lo enlazo como cuando empecé a entrenar para ya muchos años en Atlético de Madrid, cuando me firmaron que fueron unos años de éxito humano y deportivo a nivel de resultados y es un poco lo que estoy viviendo ahora, el aterrizar aquí, me lo dice mucha gente, que me ve feliz y es que lo estoy, me he podido venir a estar cerca de mi familia, he sido padre recientemente, hace un mes y medio, tengo todo lo que necesito y vengo con muchísima energía, aunque tengo que hacer kilómetros y me han acogido como si fuera uno más. Estoy disfrutando de un momento mágico que espero que dure, porque en el fútbol desgraciadamente a veces tenemos las dos caras de la moneda, además no hay término medio, todo es blanco o todo es negro. Un poco, ahora que me refería a mi familia, es una canción de Neck que se llama Tú, bueno, cuando yo conocí a mi mujer pues tenía el CD y lo ponía mucho en el coche y bueno, pues cosas que ahora cuando uno echa la vista atrás pues dice, madre mía, qué cosas he hecho, pero nos pasábamos mucho tiempo y muchas horas cantando y es una canción preciosa, una canción de amor y de un cantante italiano del que me gusta la música italiana también, por eso he elegido la canción, porque creo que es una forma también de acordarme de Laura Pausini, de Ero Ramazzotti, de gente que me gusta y Neck es un LP de hace bastante que la verdad transmite muchas cosas, es, aparte de cantar, pues deja un mensaje bastante bonito. Bueno, incluso han hablado del opio del pueblo, nos vemos gente con una preparación exquisita y la vemos luego en las gradas y decimos, bueno, esto se transforma, ¿no? Yo me voy a ir un poco a la parte más de la esencia, ¿no? Como educador que me considero porque también tengo ese pequeño matiz que lo aplico también incluso al fútbol amateur y al fútbol profesional, es un deporte apasionante, yo lo veo con mi hijo, tengo un hijo de cinco años que yo en casa de Herrero cuchillo de palo, nunca ni me había molestado en darle dos pases, por desgracia también, porque estaba fuera de España, ¿no? Y él solo se apuntó al fútbol, voy a poner un ejemplo, y me dijo que se quería borrar en su cole, porque me dijo, papá, no entiendo, me quitan la pelota, me gritan, me entran fuerte, yo esto no sé cómo funciona, yo le dije, espérate, aguanta, que empezarás a descubrir un poco la verdad del fútbol, ¿no? Y es que tiene un descubrimiento a diario, yo noto a mi hijo cuando le tiro la pelota y él hace un control o conduce o consigue trasladar el balón de una manera diferente o consigue hacer un pase diferente o consigue levantar el balón y eso te produce una satisfacción que en otros deportes que se juegan con la mano o que son más cíclicos, como correr, como el ciclismo, no son como el fútbol, el fútbol te va enganchando y luego está la parte mediática y de todo que mi hija, que tengo mellizos, que odia el fútbol, entre comillas, pues conoce a Cristiano Ronaldo y me dice, papá, claro, el Madrid ayer no ha ganado porque no ha jugado a Cristiano Ronaldo y dices tú, pero hija, ¿dónde escuchas tú eso? Bueno, pues es porque también es la otra parte de que como genera tanto movimiento y tanta afición y tanta pasión, pues hay mucho detrás y como comentabas, no para aquí a pesar de los problemas económicos que ha habido para con el fútbol, ahora vienen empresas de fuera, de Asia, que es donde yo he estado además también desarrollando mi profesión, con mucho dinero y gente que quiere invertir y que quiere traer el producto español también para hacerles a ellos mejorar, incluso en los sitios más recónditos de China, que el fútbol no se jugaba, por supuesto en ningún sitio, mucho menos en la calle, ahora están volcados con ellos, Estados Unidos hizo un programa brutal para mejorar, no te quiero ni contar si te das un paseo por Malasia, Indonesia, dices, no puede ser posible que la gente que viva el fútbol con esa pasión, yo creo que también es una válvula de escape en ese sentido para los aficionados, para el que lo juega un descubrimiento diario y para el que lo ve una forma también de vida, en el sentido de desfogarse o de tener algo a lo que pasar todas las semanas un rato agradable o desagradable cuando pierde. Bueno, es una canción de los secretos, se llama Pero a tu lado, un poco también por, como te comentaba, la canción, los secretos me recuerdan mucho a mi adolescencia, coincide un poco cuando falleció mi padre y bueno, también, aunque la letra tal, pero siempre tengo esa sensación de estar a su lado, es una canción, bueno, pues como muchas de las que hizo Enrique Urquijo y su hermano, al que luego he ido a muchos conciertos, pues era un gran compositor y me recuerda también, intento buscar canciones que me recuerden a otros como Antonio Vega o magníficos cantautores, a los cuales ahora también estoy escuchando a algunos que me gustan, ¿no? Quique González, Leiva, gente que me parece buenísima y secretos sí que me recuerdan mucho a mi juventud, a cuando salía con los amigos, a los sigo escuchando mucho, tengo también sus discos y esa canción en particular creo que me recuerda a mi padre y por tanto para mí es siempre motivo de satisfacción y de saber que estamos juntos, aunque estemos también. Bueno, pues las personas, sobre todo las personas, que demuestran que esta vida que vivimos muchas veces desde otros prismas como más materiales o quizá de más egoísmo, de las personas que tienen grandes valores, aquí ha habido gente que ha apostado fuerte por ayudar al club después de una situación difícil, han puesto mucho sentimiento, muchas ganas, mucha ilusión, conocimiento por supuesto, profesionalidad por supuesto, pero mucho amor y se han reunido de un grupo de jugadores que han entendido clarísimamente lo que hay y a pesar de no poder vivir de ello, se esfuerzan desde lo que es el fútbol, ¿no? Que es pasar un gran rato e intentar disfrutar cada minuto de lo que hacen. Bueno, yo he tenido la suerte de caer aquí y lo que he buscado es todavía si cabe exigirles un poco más para que todo eso, que está muy bien, pues se convierta también en resultados, ¿no? Y bueno, pues la Cebollana es un equipo ganador, por su historia siempre ha estado arriba en el grupo de tercera división y bueno, luchamos por construir algo que en el fútbol, por desgracia, solo tiene una recompensa final que será el ascenso, pero mientras tanto disfrutamos de cada momento y lo hacemos con eso, con valores que a lo mejor no atienden o que no se pueden tocar, ni a lo material, pero que son respeto al fútbol, a nosotros mismos, muchísima complicidad, muchísima confianza unos en otros y bueno, pues mucha alegría, bueno, pues cosas que creo que al final si las pones en una coctelera te pueden llegar a luchar con otros clubes que tienen otros presupuestos que nosotros ni por asombro podemos llegar. Bueno, es una canción de modestia aparte, se llama Ojos de Hielo, yo al final con la música decía, joder, me ha costado a lo mejor elegir una de estas más bailonguis o más tal, aunque la última a lo mejor tiene más que ver con eso, es una canción que me recuerda a mi boda, me recuerda también mucho a mis amigos del instituto, que uno falleció desgraciadamente, otro sigue siendo mi mejor amigo, me recuerda mucho a Hombres G, a La Frontera, incluso a Loquillo, me recuerda a Seguridad Social, me recuerda a muchos de los grupos españoles que me hacían a mí pasármelo bien cuando estaba con los amigos y es una canción bonita y que bueno que mi boda la baile con mi mujer y que estaban todos mis amigos compartiendo un día especial que además recuerdo que todos me dijeron que bien nos lo hemos pasado y eso es lo que a mí me llenó mucho de aquel día. Y bueno, siguen a veces haciendo sus bolos con el pingüino en mi ascensor, que también ahora me he acordado de él, grupos un poquito así más cachondos y con los que pasar un buen rato porque me gusta cuando estoy a gusto y como le digo a un buen amigo mío, le digo que soy un buen comensal, pues cuando estoy a gusto me gusta disfrutar y esa canción me recuerda a todo eso, me da buen rollo y es por lo que la escogí. No importa que hoy no haya salido el sol Me hace sentir que tu luz es más fuerte Da igual que no utilices la razón Pues voy a hablar con el corazón un poco como siempre hago, yo tenía un sueño, un sueño de ser entrenador, llevo 25 años luchando por él a cara de perro, me he recorrido España y me he ido a Asia y me he ido a Rumanía y me he ido a muchos sitios, a Estados Unidos me he ido buscando ese sueño, ahora quizás soy mucho más realista, no sé si atiende a mi edad o seguramente no tanto a la madurez, pero sí que creo que a lo mejor tengo que ser mucho más realista, creo que era un momento para dedicárselo a mi familia, a recuperar a mis amigos y es por lo que se cruzó el asego en el camino y curiosamente en el momento donde yo estoy con más tranquilidad, pues las cosas están yendo mejor, lo que demuestra que es aquí donde ahora mismo me apetece hacer algo bonito y sé lo que necesito para ser, si cabe, muchísimo más feliz y es, yo creo, regalar a la afición, regalar a la ciudad y regalar a este grupo humano, pues a lo mejor y regalármelo a mí, ¿no?, el poder ascender y estar dedicándome al fútbol semiprofesional, muy cerca de mi casa, muy cerca de mis hijos, muy cerca de mis amigos y muy cerca de mi familia. Ahora mismo solo quiero disfrutar, luego también sé que esto nunca sabes cómo es y te llaman a la puerta y cuando menos te lo esperas, pues al final te dicen que llega otra oportunidad, pero sinceramente a veces digo que se me ha pasado ya el sueño americano y vivo día a día, disfruto con cada entrenamiento, vengo con mucha fuerza y estoy deseando que empiece siempre el partido, y el domingo para ver si somos capaces de sacarlo adelante, afortunadamente llevamos una racha muy buena y perder un partido de 20, ojalá continuáramos así, vamos, lo firmo ahora mismo. Bueno, la quinta canción es de Eurythmics, es una canción que se llama When Tomorrow Comes, es un poco también la he elegido porque, por lo que decía, yo he sido también de estos de escuchar música, no sé si electrónica, bacalao o marcha, me ha gustado y a veces me la pongo y la sigo teniendo también en mis listas de reproducción porque las asocio también a la motivación, he tenido también, bueno, soy a veces demasiado de altibajos en el sentido de estar arriba o estar abajo y, bueno, cuando estoy bien me gusta escucharlas y cuando estoy a lo mejor un poquito más abajo también me gusta, porque me sube la moral, es una canción, como digo, que me da muy buena onda, es de estas que las oyes y dices, qué bonita, qué ganas de ponerme en marcha, de olvidarme de todo y que al final, bueno, pues, hacemos muchas veces mundos y grandes problemas de cosas que no merecen la pena ni gastar energía, y esa canción me recuerda y también un poco, bueno, pues, muy ochentera, que es un poco donde yo me he desarrollado y una siempre te recuerda a otras, pues, Eurythmics me recuerda, por supuesto, a Milenius, me recuerda, pues, yo qué sé, desde, a lo mejor, Europe, o me recuerda a Bon Jovi, o me recuerda a esos grupos de AHA, me recuerda a grupos de aquella que yo escuchaba y, pero esta sí que, si me la ponen, me da muy buena, me da energía y me noto yo que me empiezo a activar. Pues, yo solo se me ocurre, vamos, no soy yo quien para meterle mano a muchos asuntos, ¿no?, pero sí que puedo dar mi opinión y yo creo que atiende a la educación, la educación deportiva, no solo una educación integral, lo vemos en otros sitios, ¿no?, donde hay que respetar al contrario, donde hay que respetar a la afición, donde los propios futbolistas muchas veces se les olvida, yo tengo muchos amigos y conocidos de chicos que he entrenado y también ellos mismos los hay de todos, ¿no?, pero hay gente muy comprometida, hay gente muy solidaria, hay gente muy educada, no solo al fútbol juegan gente que a lo mejor han tenido dificultades, lo que sí que es verdad es que es una válvula de escape para muchos chicos que a lo mejor no tienen la suerte de, bueno, de haber tenido un entorno que le haya facilitado unos estudios, que le haya facilitado una universidad o le haya facilitado... pero eso no quita, la educación está absolutamente en contra de... y además no tienes por qué ubicarla en determinado estatus, ¿no?, la educación es como comentabas, es ir a un campo de fútbol y ir a ver el espectáculo, vibrar con tu equipo, llorar cuando no han salido las cosas como tú quieres y disfrutar cuando se consiguen los objetivos y demás, pero te tiene que durar, pues eso, los 90 minutos del partido y luego saber que hay más cosas y que la parte más negativa del fútbol hay que al revés, hay que utilizarla para unir, hay que utilizarla para integrar, hay que utilizarla para que la gente que tiene problemas, pues disfruten y se olviden de ellos, ¿no?, pero no, 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 no... hay un lado también evidentemente de negocio, de egoísmo, de hacer dinero, de a veces, bueno, pues engañar a los chicos y eso es la parte que tal, entonces si entre todos, incluso los que nos dedicamos aquí en España, hay muy buen trabajo con la base, hay muy buen trabajo con el fútbol de academia, con el fútbol de abajo, pues intentar que eso, ¿no?, que yo creo que están cambiando también las cosas, o sea, ahora cada vez hay entrenadores más titulados, los ayuntamientos, las escuelas obligan a ello y hay que saber que tenemos, como me dijeron en su día, una pizarra blanca en la que escribir y hay que escribir bien, ¿no?, entonces si tú eso lo haces sólido, esa gente luego van a ser aficionados, van a ser amigos de aficionados y van a ir transmitiendo todas esas cosas. Mi nombre es Abraham García, soy el actual entrenador de la gimnástica segoviana y, bueno, quería mandar un saludo muy fuerte y un abrazo a todos los telespectadores de Aquí se toca otra y, bueno, pues eso, que se sigan tocando muchas, muchas canciones. Además, me has tocado un lado complicado para mí porque soy muy tripero, me costaría elegir y soy muy de probar, yo creo que elegiría cordero, pero luego también es verdad que aquí en Segovia he comido el mejor cochinillo, tampoco he tenido mucho tiempo, pero cuando la gente me ha brindado la oportunidad he disfrutado muchísimo, disfruto con la comida, hay gente que vive para comer y otros que comen para vivir, yo soy de los primeros, me gusta pasarlo bien, me gusta disfrutar de esos momentos y muchos de los recuerdos que tengo imborrables son alrededor de una mesa.